Te quería preguntar, bueno, primero dos, un segundito respecto a lo que te pareció el documental de recién. Como siempre, todo lo que está hecho con respecto a Malvinas, impecable. Impecable, ¿no? Impecable, sí. Bueno, te causó alguna sensación en particular. A mí, por ejemplo, aparte de la manipulación de los medios y demás, a través del poder, claramente te revuelve eso, el abrazo de la mujer, de la mamá con el hijo, después de... Sí, muy importante. Muy importante, muy duro. Muy duro. Muy, pero muy duro. Escuchame. Y también lo que me llamó mucha atención, la venta de las fotos. La venta de las fotos. Eso es de terror, no lo tenía hecho nunca, jamás. Claro. Jamás. Pero bueno, hay de todo. Totalmente de acuerdo. Escuchame, Tulio, estás llevando a cabo una tarea muy linda, contanos un poquito. Bueno, hace un mes y medio, más o menos, decidí armar una escuela de electricidad. O sea, electricidad básica. Tengo el aval de muchos profesionales, ingenieros electromecánicos de Pico. Ya vamos por la segunda clase. Ante todo, tengo que agradecer a la Municipalidad de General Pico, que me prestó este predio. Está bien. Ahora estamos en el APE. Ahí está, perfecto. Ahora estamos en el APE, en la calle 21 y 40. Tengo cerca de 30 alumnos. Bueno, un equipito bastante bien armado. ¿Por qué la idea? Linda pregunta. ¿Por qué la idea? Yo digo, ¿para qué guardar los conocimientos? Sí. Yo pensaba hacerlo. Se pueden transferir, ¿no? Yo pensaba hacerlo esto dentro de ocho años, más o menos, cuando me jubile. Y un día me levanté una mañana y digo, ¿por qué no hacerlo ahora? Claro. No, la verdad que... Y gratis. Totalmente gratis. Sí. Totalmente gratis. Pará, si hay alguien que todavía no arrancó el curso, ¿puede hacerlo o no? Ya no. No, no. Ya no. Porque comenzaste, ¿cuánto hace? Hace dos semanas. ¿Dos semanas? Mañana vamos por la tercera clase. ¿Y cuántas clases son? Algo de 15 clases. 15 clases. Sí. ¿Arrancaste acá? Exacto. ¿Y la seguís dónde, me decís? En el APE. Conseguí un predio mucho más grande. Perfecto. Bueno, un gran saludo a la administración del APE. No, muy bien. A mi gran amigo, Cristian Andrés. ¿Y la respuesta de la gente, de no sé qué, mayoritariamente que van chicos, adultos? De todas las edades. De 18 años hacia arriba, por supuesto. Sí. ¿Con la idea de un pasatiempo o de una salida laboral? Es una salida laboral. Claro. Ellos van a aprender a cablear una casa en forma correcta. Con todos los elementos de seguridad. Claro. Va a haber algo, teoría, por supuesto. Sí. Pero bueno, vamos a destacar siempre la colaboración de los profesionales de General Pico. Inclusive del decano de la Facultad de Ingeniería. Qué bien. Que yo antes de arrancar las clases, antes de decidir de hacer las clases, lo llamo él. Me parece correcta la idea, Tulio. ¿Y los cursos los das vos o te acompaña alguien más? Los doy yo, por lo general los doy yo. Sí. Y tengo un par de ayudantes también. Y también se aprende, ¿no? En esto de compartir. Sí, sí. Es una relación hermosa. Es una relación hermosa. Está muy lindo el curso. Pero vamos a ver cómo andan las cosas. Cálculo va a andar todo bien. ¿Sabés que alguien alguna vez dijo, no? Dice, ¿para qué le voy a dar de comer a alguien que me va a quitar después el trabajo a mí? Y está esa bendita frase que dice que el sol sale para todos. Y que en realidad hay mucha demanda de oficio y no se consigue. Y no se están formando. Lo más triste es que no se está formando gente. ¿Por qué? No sé por qué. Pero bueno, como dijo una vez un gran maestro, si yo supiera tanto estaría escribiendo libros. Sí, sí. Y bueno, y acá nadie está aislado. Así que hay que enseñar, hay que dedicarse. No hay otra. Hay que compartir los conocimientos. ¿Qué respuesta estás teniendo de la gente? No, las empresas privadas me dieron una mano muy grande. Tenés mucho apoyo, me decías recién, ¿no? Sí, Caso Z, Electricidad. Perdón, Lobos de Electricidad, JS, la ferretería Rossi, Electricidad Pico, Pastoruti inclusive. Yo con Pastoruti hace 30 años que no tengo relación económica. Mirá. Y sin embargo me está dando una mano. Perfecto. Todo. La señora Fernanda Alonso me prestó el predio para una clase. Nos resultó chico. Claro. Hablo con el administrador del APE, me voy para allá. Así que bueno, es impecable. La sociedad de Pico es muy buena. Muy, pero muy buena. ¿Te lo debías para vos esto también? Esto de transmitir tus conocimientos. ¿Te lo debías para vos? ¿Tenías muchos deseos de hacerlo? Sí, tenía muchas ganas. Hace años que lo venía pensando. Hace años que lo venía pensando. Qué bueno. No, la verdad que es. Me encanta. Aparte me encanta tratar de ayudar a alguien. ¿Qué vamos a hacer con los conocimientos, Pato? Nosotros como nuestra generación dice, los jóvenes están perdidos. ¿Y qué hicimos nosotros por los jóvenes? ¿Para cuál? Creo que es hora que nos pongamos a trabajar un poquito en los jóvenes. El pequeño Branito Arena. Y qué bueno que el ejemplo se siga transmitiendo, ¿no? Que alguien más diga, bueno, yo tengo unas horas para dar carpintería. Totalmente de acuerdo. Bueno, el gallo lo está haciendo, el gallo está dando carpintería, incluso para personas con discapacidad. Inclusive hay un oficial, bueno, todos sabemos que la palabra oficial viene de oficio. Sí. Hay un oficial que va a dar un curso de cámaras de seguridad, de vigilancia. Ah, mirá. Totalmente gratis. Somos muy amigos. Qué bueno. Con el amigo Claudio Aguirre. ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer. Perfecto. ¿Y a vos quién te enseñó, Tulio? Y bueno, ¿quién me enseñó? ¿Con quién arrancás? Muchito más. Bueno, yo con el que arranco es con Rubén Corrale. Claro. El tío de Lalo. Sí. Y después muchísimos que me ayudaron. Claro. Muchísima gente que me ayudó. Y cursos y demás. Y actualizaciones. Aparte tenemos la Facultad de Ingeniería y cualquier ingeniero te ayuda. Claro. Nosotros no tenemos idea de lo que es la Facultad de Ingeniería. Los ingenieros son muy humildes, muy respetuosos, muy amables. Y eso no tiene precio. ¿Tenemos buenos electricistas en pico? Sí, sí. Hay muy, pero muy buenos. Muy bien. Y mejores que yo todavía. Tulio, un placer. Muchas gracias. Gracias a vos, Pato. Un gran saludo para todos. Muchas gracias.